Esta es una producción de ActualidadRadio.com La música mexicana, ¿canta usted música mexicana o no? Sí, sí ¿Verdad que sí? Usted estaba ahí cantando, ahí de lintintín Porque nadie, nadie, nadie Ahí la comisionada estaba escondida cantando Ah, sí, estoy bailando con mi café esta mañana, ahora Qué bueno, mi querida comisionada Es la comisionada Higgins, aquí con nosotros, la gringa Comisionada, los otros días, ayer, ayer precisamente Decíamos, mañana vamos a tener la gringa Llamó a un señor que aparentemente había sido secuestrado Por algún tipo de extraterrestre y lo habían tirado aquí en Miami Y se enteró que usted le decía la gringa Llamó todo ofendido ¿Cómo ustedes le van a decir a esa señora la gringa? Precisamente Muy buenos días Así también, efectivamente Muy buenos días, mi querida comisionada Vamos a hablar de un tema Que realmente usted se merece un reconocimiento muy especial Es el tema del tránsito Podemos estar de acuerdo, desacuerdo con el plan Pero usted, primero que todo, es la única comisionada Que utiliza el servicio de transporte público Después de que llegó a la comisión Se ha dedicado a tratar, pues, de arreglar Este rompecabezas que es nuestro sistema De buses Que es un reto para cualquier comisionado Usted se lo echó Ayer la alcaldesa, pues, hablaba de que este era Un gran éxito El gran mayor éxito de su gobierno Y sin lugar a duda lo es Pero, y lleno yo I feel it De blanca Porque a la alcaldesa A la oficina de la alcaldesa Se le olvidó decir Que este gran éxito de su gobierno Se debía también al empeño Que usted había puesto Durante los últimos años Y que tenía que compartir Precisamente esa alegría Y ese éxito con usted Nosotros lo hacemos aquí por ella Y reconocemos públicamente De que si hay un plan Que se va a poner en vigor En los próximos meses En el próximo año Es gracias al empeño Que usted ha puesto Y por supuesto A la dedicación de la alcaldesa Pero no solamente gracias a ella Sino gracias a usted también Así que empecemos Pues, reconociendo su labor Y hay preguntas que tenemos Algunas no muy fáciles Pero de todas maneras Vamos allá Comisionada Comencemos con el tema De las estaciones Porque el plan Lo que está mostrando Y según los lineamientos Es que van a eliminar Como el 30% De todas las estaciones De autobús Entonces La primera pregunta Es ¿Por qué terminan Decidiendo esto? Al final Los buses no paran Donde no hay gente Si no hay una persona Esperando en una estación Pues el bus sigue derecho El bus no va a parar ¿Por qué eliminar Una estación En la que no hay nadie Ayuda al transporte? Bueno Tenemos Muchas paradas En autobús Que no tienen sentido Por ejemplo En algunas intersecciones Hay una parada Antes Del semáforo Y luego Después Entonces Si un autobús Se detiene En un semáforo Rojo Durante 3 O 4 O 5 Minutos De la luz Se detiene Nuevamente Justo después De pasar De pasar De este semáforo En algunas rutas Tenemos demasiadas paradas Y cada vez Que un autobús Se pare Agrega 2 minutos El tiempo De total Del viaje Si racializamos Estas paradas Por ejemplo Desde el centro Hasta el FIU Podríamos ahorrar Los viajeros 20 minutos En tránsito La distancia Propuesta Entre las paradas Será Aproximadamente 5 minutos Caminando Pero Es de una parada De otra parada Si yo Estoy en el medio Más Más lejos De una parada En el medio Podría Caminar Menos de 3 minutos Hacia la parada De la izquierda O Hacia la parada A la derecha Pero El todo Tiempo Del viaje Va a disminuir Entonces Es parte Del proceso De frecuencia Y Para Añadir Confianza Añadir En Todo el día Durante La ruta Comisionera Perdona que le interrumpa Acláreme Eso de los 3 minutos Porque lo que leíamos En el día de ayer Es que Entre parada y parada Van a haber 5 cuadras Actualmente hay 3 cuadras Entre una parada Y la otra parada Y a mí eso me preocupa Terriblemente Porque el servicio público Lo utilizan personas De la tercera edad Pero aquí Un día sí Otro día no Por las tardes Llueve En verano ¿Cómo podemos decir Que este sistema Que usted está O sea Que usted es parte Integral De él Ese es mejor Que el otro Cuando una persona Cuando las paradas Están 5 cuadras La una De la otra O sea Si yo voy a coger Un bus Por la tarde Y sé que voy a tener Que caminar 5 cuadras Para llegar a mi casa Bajo un aguacero Lo más probable Es que no coja un bus ¿Cómo puede ser mejor Este proyecto Cuando entre parada O sea Entre una parada Y otra parada Va a haber 5 cuadras Bueno Recuerden bien Que las personas Que están En nuestros En nuestros buses La mayoría de ellos Tienen una capacidad De caminar Porque tenemos Un otro sistema Para personas Descapacitadas Y ellos Usan el bus Para ir de compras Ellos puedan caminar En la tienda Ir a Burlington Cold Factory Y afuera A través ¿Usted cree que Estas 5 cuadras No es problema? No Entonces Tenemos Tenemos dos opciones Hacer nada Y Quedamos Con un sistema Totalmente Totalmente Que no funcione bien O Podríamos Tratar Cambiar Para Desminuir El tiempo De viaje Total Y para eliminar Algunas paradas Que no existen Y por supuesto En algunas casas Estas paradas No vamos a Necesitarnos En el futuro Porque el ruto Quizás Es una cuadra Va a cambiar Una cuadra Más al norte Una cuadra Más al sur Entonces Es una racialización Y Por supuesto Si descubrimos Que cometemos Un error En la ubicación Lo corregimos Podemos añadir Una parada Si sea necesario No es Tan grave Y por supuesto No vamos A eliminar Paradas Enfrente De un edificio Lleno De 100 personas De la tercera edad Por supuesto Claro Pero Si Continuamos Con el sistema Que tenemos Hoy Nunca va A mejorar El servicio ¿Cuál es la razón Para hacer esto? Es que Hay muchos buses Que van desocupados Es que la gente Se está quejando Es que el servicio Es muy costoso ¿Por qué estamos Cambiando esto? Bueno El objetivo Principal Es brindar Servicio De menos De 15 minutos En esperar Durante el medio De día Ok Por supuesto Durante la hora De prisa En la mañana O en la tarde A veces Tenemos Tenemos luces Cada 10 minutos Cada 5 minutos Pero Pero En el mediodía La mayoría De nuestros Rutos Tenemos servicio De 30 minutos O una hora Entonces Con este sistema Podemos usar Nuestros buses En una manera Más eficiente Y Durante el día Brindamos Servicio De menos 15 minutos Entonces El promedio De una espera Es 7 minutos Entre buses En el medio De día Entonces Es dramáticamente Mejora el servicio Claro Pero En cambio Necesito caminar Dos minutos más A una parada Claro No podemos Lograr todo Entiendo O sea La idea Es mejorar El servicio Para los usuarios Y dentro De este plan Hay Tener Más usuarios Porque Personalmente Yo no utilizo El servicio De transporte Público Porque no me sirve Desde mi casa Hasta mi trabajo No hay nada Que me funcione Hay personas A las que Hasta ahora Nada les funciona Y con el nuevo Rediseño Les va a funcionar Bueno Este servicio En este programa Vamos a Añadar Este servicio Con alta frecuencia A 350 mil Más Residentes Entonces Tenemos Muchas personas Que tienen Acceso Normal No acceso De una hora O acceso De 30 minutos Que no funciona Para nadie En mi opinión Y En ese Rediseño Consideramos Personas Vulnerables Por ejemplo Este sistema Brinda Servicio Con alta frecuencia A 23% De nuestros Seniors Y ahora Solamente Tenemos 11% Con servicio Con alta frecuencia Entonces Es un cambio Pero Claro ¿Cuánto nos cuesta Que una persona Monte Un bus? Sabemos que en el Metro Rail El subsidio es muy serio Creo que en el Metro Rail O sea Nosotros O sea El condado Miami Paga alrededor De 12 dólares Por cada Esto era un número De hace 2 o 3 años No sé si han cambiado Y estoy hablando De memoria Así que si no estoy No tengo la cifra correcta Me rectifica usted Dicho eso Creo que en Metro Rail Creo que nosotros Pagamos por cada Persona que monte 12 dólares La persona termina Pagando muchísimo menos ¿Cuánto es el costo Real De cada De cada viaje Que nosotros Que una persona Toma En el condado Miami-Dade ¿Cuál es el subsidio? Oh Es grandísimo Es más o menos Lo mismo Con Metro Rail Alredo de 12 dólares De 12 dólares Por persona Sí El costo El costo De viajar Por todo el sistema Es 2 dólares Y 20 Pero la mayoría O una gran mayoría De personas En nuestros buses Son personas De la tercera edad Entonces Ellos tienen El Golden Passport Y ellos no pagan No pagan No pagan En los buses Tenemos más pasajeros Gratis Que en el Metro Rail Pero es posible Transfirir Entre Metro Rail Y Metro Bus Gracias Para mí Sigue siendo Siempre Un misterio De la manera Que el transporte Lo manejamos acá Pero de todas maneras El esfuerzo Está ahí Permíteme pasar Precisamente A otro tema Que tiene que ver Con transporte Comisionada Y después regresamos Un minuto Y es el tema Del Rickenbacker Usted ha sido Precisamente Una defensora De este tema De que los servicios Públicos Se mantengan públicos Sin embargo Hay en este momento Una propuesta Para privatizar El Rickenbacker Privatizar Las amenidades Que hay En el Rickenbacker Que es de una manera O otra Privatizar Las playas Hay dinero Público En el Estado El Estado Tiene la obligación Pues precisamente De arreglar Todos esos puentes Cuando la única entrada A un parque estatal El Estado Tiene la obligación De asumir La responsabilidad Del cuidado Pues de esa vía Nosotros no hemos ido Al Estado A pedirle dinero Nosotros no hemos ido Al gobierno federal A pedirle dinero Lo que está diciendo La alcaldesa Es que ese dinero Público que hay Se lo va a dar A una empresa privada Para O sea Para privatizar Un ente público ¿Por qué estamos Haciendo esto? Y además De la manera Que se está haciendo Este contrato Tiene nombre Y apellido Ya Y esa De esta empresa ¿Cómo se llama el señor? Él se llama Yakonovic Siskovich Bernard Siskovich Exactamente El señor Siskovich Lleva trabajando En esto Desde el 2007 Y va a terminar Pasando algo Muy parecido A lo que pasó Precisamente ahora Con el link Entre Miami Y Miami Beach Nadie va A terminar Haciendo una propuesta Seria Porque todo el mundo Sabía Que ese tramo De unir a Miami Con Miami Beach Tenía nombre Y apellido Y era la empresa Que manejaba Precisamente Genting A través de Rafael García Toledo Y Jesse Manzano ¿Por qué estamos Haciendo este tipo De cosas Si hay un cono De silencio Licitaciones No pedidas ¿Por qué estamos Haciendo esto Y por qué estamos Privatizando Nuestras playas? Bueno Ese proceso Es El proceso De No sé Un solicited Proposal Propuestas Sin solicitación Entonces Una persona Cualquier persona Puede dar Una propuesta Al condado Y la ley estatal Requiere que Normalmente La administración Del condado Decide Si Sea posible Ser responsable Y al fin De día Ellos pueden Adaptar Necesitamos Invitar Una Una RFC Para Para Que Otras Personas Puedan Participar Y Pueden Añadir Sus Ideas Y Comisionada Raquel Recalado Ha Reunido Con las Personas Que viven En Kibis Can Para Decidir Pero la pregunta Sigue siendo ¿Por qué Privatizarlo? Pero la pregunta Es ¿Por qué Privatizarlo? No es Proceso Lo conocemos Hablado Con la Comisionada Regalada Es Regalado ¿Por qué Privatizarlo? Bueno En estos días No tenemos Ningún Plan Estatal Para La Reparación De Estos Con Todo Respeto Comisionada No es Así Con Todo Respeto La Información Contestando No es Correcta El Estado Tiene La Obligación Y Hay Fondos En El Estado De La Florida Para Arreglar Vías Únicas A que Van A un Parque Público Allá En El Estado Hay Dinero Y Ustedes No Lo Están Pidiendo Que Ustedes No Lo Pidan No Quiere Decir Que No Exista Roberto No Hemos Privatidado Nada Es Solamente Un Proceso Para Ver Si Queremos Un Propuesto De Esta Compañía Y No Sé Que Vamos A Recibir Estas Propuestas Pero Al Fin De Día Quiero Estos Estos Ideas Porque Por Cualquier Razón Si En Ese Distrito En El Pasado El Comisionado De Ese Distrito No Hizo Nada Sobre Este Problema Del Bear Cup Bridge Entonces No Avanzamos En Ninguna Manera Entonces Este Proceso Quizás Podría Proveer Ideas Y No Tengo La Obligación De Aprobar Nada Cuando Recibo Recibo Esta Recomendación O No Recomendación Y En Cada Caso Podemos Controlar Como Hacemos Ahora Los Costos De Por Ejemplo Los Tolls No No El Gobierno Puedo Poner Recomendaciones Podemos Poner Reglas Sobre Este Sobre Este Tema Pero Ahora El Proceso Es de Ideas Y Quizás En medio Del Año Que Viene O Meses Más Vamos A Recibir Ideas Y La Comisión Puede Decidir Si es Buena Idea Una Idea Horrible Pero Si Rechazamos Ideas Antes De Que Nos Vemos No Vamos A Avanzar Y Por Año Quizás Lo que Sería Más Conveniente Comisionada El Plan D Es Un Buen Idea Claro Pero Quizás Sería Más Conveniente Me Meto En Cosas Que No Me De Meter Pero Quizás Sería Más Conveniente Pues Escuchar Las Ideas Antes De Poner La Licitación No Poner La Licitación Y Después Pedir Escuchar Ideas Que Es Lo Los Y Sugerir Opiniones Poner La Licitación Pero Me Parece A Mí Estoy Equivocado Que Pusieron La Carreta Adelante Que Los Huelles No Pusieron La Licitación Y Después Dijeron Deberíamos Haber Consultado Con La Gente Vamos A Empezar A Consultar Con La Licitación Y Entonces Han Empezado A Cambiar Un Plan Después Que Salió Pública La Licitación Pero So Yo Que Piensa Que Las Cosas Se Hacen De Esa Manera Pero En La Estructura Administrativa Del Condado Pues Se Hace De esa manera Primero Se Saca La licitación Y Después se Pide idea para Cambiar la licitación Cosa que me parece que no es muy normal Y la mayoría de los correos electrónicos en mi oficina están apoyos de este proceso La gente quiere pagar más tol me parece excelente deberíamos que la gente pague más tol o que subsidiemos empresas privadas para que paguemos más tol me parece que es excelente si hay esa predisposición en los residentes del condado Miami Day de pagar más tol pues nada me parece que este movimiento en contra de los tol era total y completamente fatuo la gente quiere en sus comunicaciones usar esta parte en una manera segura para caminar para biciclar y todo eso tenemos dos cosas aquí una creación y continuación del trail que tenemos como underline y como como ladla es parte de esto entonces es una tenemos que considerar tenemos un puente que está más o menos en desreparación tenemos la mayoría de la gente que quiere plan d implemente en nuestro condado para continuar nuestra red de transporte sin coche y hay dos lados a todo eso y necesitamos considerar las ideas y las opiniones de de los dos lados tenemos personas en oposición pero en las personas que me ha contactado ellos están en apoyo tenemos dos cuentas subamos los tols a todo el mundo yo quería preguntarle por otro tema comisionada y es que hablamos hace poco con el director de transporte del condado Miami Day del nuevo director sobre el proyecto que comunicaría el downtown de Miami con Miami Beach por el MacArthur Cosway y él nos estaba explicando que sería una estación en donde está ahora el Miami donde estaba antes el Miami Herald el terreno de Genting y que no comunicaría directamente con una extensión del Metro Rail o sea no vamos a hacer una extensión de Metro Rail sino que vamos a hacer un cambio a otro sistema que es el que nos va a llevar hasta Miami Beach pero a mí lo que más me preocupó es que dijo que todavía no sabíamos cuánto iba a costar que eso nos íbamos a enterar más adelante ¿cómo le parece usted ese proyecto y esa respuesta sobre el costo? Bueno la administración ahora está negociando con el equipo y creo que vamos a recibir una propuesta más o menos en mayo del año que viene tenemos un otro 6-7 meses y tenemos dos pasos por ejemplo estamos en el medio de completar los estudios medioambientales especialmente con la guarda postal porque ellos pueden decidir que otros tipos de evaluación pero eso no suena como que estamos haciendo la cosa al revés comisionada o sea ya tenemos a la empresa ya tenemos el sistema pero todavía no sabemos cuánto va a costar y todavía no hemos hecho los estudios ambientales no no estamos en el medio estos estudios van a terminar este año pero ya sabemos cuál es la empresa pero ya sabemos cuál es la empresa o sea sabemos cuál es la empresa sabemos cuál es el proyecto todavía no sabemos cuánto nos va a costar ni sabemos los estudios ambientales necesitamos completar estos estudios y el departamento me ha visto que vamos a terminar en noviembre y diciembre de este año acabamos casi después de eso vamos a tener todos los datos técnicos para que la alcaldesa puede negociar el precio final el precio final tiene que funcionar por los pasajeros especialmente los pasajeros que vive aquí que usa por transporte público y necesitamos todos los datos porque vamos estamos charlando con el estado de florida para su participación vamos a tener dinero del estado y dinero local y al fin de día si no podemos completar una propuesta que es buen valor por nuestros residentes y que no podemos convencer el estado de contribuir porque ellos van a pagar casi un tercero de este programa necesitamos todos los grupos y en mayo vamos a tener todos los datos los números pero la idea es por ejemplo en maryland ellos negociaron y sin los datos medioambientales entonces ellos tuvieron muchos change orders y no queremos hacer eso entonces hasta diciembre funciona en el inera y medioambientales y después el precio comisionada primero que todo independientemente de que tengamos matices en el plan quiero felicitarla por el trabajo que usted ha realizado un trabajo tremendo nada grato bastante ingrato esto de mover rutas de buses a nadie le deja al final del día satisfecho pero usted se ha echado sobre sus hombros esa responsabilidad y la ha hecho de una manera tremendamente responsable así que muchísimas felicidades muchas gracias por su trabajo escucha su audio de actualidad radio punto com